Bueno, estas elecciones, esta jornada electoral, fiesta electoral para capturar el poder, ha iniciado bajo el compás de diferentes músicas, bajo diferentes ambiciones, pero todos lejos del pueblo. Ahora la corrupción está tan desesperada que ahora buscan capturar, no quieren dejar la mamadera del poder, buscan capturar el poder, pues mediante cualquier partido, como sea, se alían con quien sea, y van a ganar bajo cualquier mecanismo, trampa, campañas millonarias, etc. Pero nosotros como pueblo ya estamos avisados, también el pueblo vamos a salir en campaña, y vamos a decir que no voten por los que van a la reelección, que no voten por los que están procesados, que no voten por los representantes, por los representantes de los corruptos, de tal raza. Los ex gobiernos regionales, para lavarse la cara, como el caso de los Conchi y compañía, han hecho la campaña para WIN. Ahora el WIN va a hacer campaña para alguien, para que no haya ninguna investigación, una mano lava la otra, las dos lavan la cara. Eso vamos a evidenciar ante el pueblo. Le vamos a decir que no votemos por el continuismo, no por la reelección, no por los funcionarios, por los funcionarios de los corruptos, pero tiene que ser esta vez un voto consciente, tiene que ser un voto para quitarle el poder a los corruptos. Este va a ser un voto que se debe de dar a los líderes natos del pueblo, a los que siempre se han preocupado por las necesidades, en la defensa de los derechos del pueblo. ¡Qué linda raza! Ahora los candidatos, yo vengo de Estados Unidos, he trabajado en la NASA, he trabajado en la ONU, en la OEA, he sido asesor de X, X, y vienen acá, y cuál posición de los españoles, que vienen con sus espejitos, todo brillando, los cholos van a votar. No señor, no señor, ya nos ha demostrado la historia de la corrupción, que en el Perú más títulos tienes y más robas, más experiencia en la administración pública, más estrategia para brindar a la corrupción, no a eso. ¡Gracias!